16 Consejos de coqueto para principiantes, Aprende a coquetar con éxito a tu crush. Deja un like en el vídeo mi amor y si eres nueva en el canal suscríbete para recibir nuevos consejos, haz esto para ayudar al canal a seguir creciendo, dejar un like es todo lo que te pido como regalo. No nacemos con una habilidad natural para hacerlo todo, depende de nosotros aprender cosas, lo que significa que en algún momento seremos principiantes, y el coqueteo no es una excepción. Es posible que seamos capaces de captar una señal del lenguaje corporal de otra persona o saber cómo hacer una broma, pero eso no nos convierte en expertos en coqueteo. En realidad, es una habilidad que tenemos que aprender a hacer y tenemos que practicar mucho. Entonces, en el vídeo de hoy, regresaremos al principio y nos concentraremos en cómo puedes coquetear exitosamente con la persona que te gusta. Y una vez que comprendas los fundamentos del coqueteo, tus habilidades mejorarán con el tiempo, incluso si te consideras un profesional experimentado en el coqueteo. Siempre es útil refrescar tu memoria y perfeccionar tus habilidades, así que si no te vas a hacer si te sigue mirando. Dale me gusta y suscríbete. Bien, el primer repaso es que debes hacer contacto visual. Hacer contacto visual con alguien puede sonar muy aterrador porque, bueno, es obvio que te esfuerzas y tienes que mantener la confianza porque una vez que captas la atención de alguien, le estás demostrando indefinidamente que estás interesado. Si nunca haces contacto visual con alguien, nunca sabrá que realmente estás interesado en él de esa manera. Hacer contacto visual con alguien puede animarlo a acercarse e iniciar una conversación. Es una herramienta muy poderosa que debes usar incluso cuando recién estás comenzando. Llama la atención sobre tus labios. Dejemos las cosas claras, los labios son sexys. Tanto hombres como mujeres se sienten atraídos por los labios y pueden ser una herramienta muy poderosa para coquetear. Puedes llamar la atención sobre tus labios mordiéndolos, lamiéndolos ligeramente o simplemente acercando tus manos a ellos. Tiene que verse algo natural y no es algo que deba hacerse una y otra vez. Si lo haces una vez mientras la otra persona mira, causará un impacto muy, muy bueno. La próxima vez que coquetees con alguien o tengas una cita, obsérvalo y observa si hace algo para llamar la atención sobre sus propios labios. Esto puede requerir algo de práctica, así que se amable contigo mismo al principio. Practica una buena postura. Nadie encuentra atractivo a alguien que se encorva, especialmente cuando tiene una cita con él. Está bien si estás en casa en el sofá, ese es un juego de pelota completamente diferente. Pero si estás en un restaurante o en un bar con la persona que te gusta, debes lucir lo mejor posible. Quieres lucir lo mejor posible, sentarte derecho, echar los hombros hacia atrás y levantar el cuello muy alto. No olvides sonreír. Cuando empiezas a coquetear por primera vez, es posible que te pongas nervioso y hagas algunas cosas mal, y eso está bien. Pero no olvides sonreír. Sonreír le muestra a la persona con la que estás coqueteando que eres amigable, accesible y muy amable, y que se sentirá más cerca de ti y más conectada contigo de inmediato. No sonrías todo el tiempo, podrías parecer un poco desquiciado. Pero si le sonríes cuando dicen algo, bueno, te comerán la palma de la mano. Puedes introducir el tacto. El hecho de que recién estés empezando a coquetear no significa que debas mantenerte alejado del contacto. Puedes mantenerlo peje porque, bueno, quieres evitar parecer un canalla. Así que limite esto a toques breves, tocar su brazo o hombro, tal vez incluso una pierna. No muevas las cosas demasiado rápido con el tacto, pero definitivamente preséntalo para mostrarles que estás interesado. Y esto te ayudará a evitar la temida zona de amigos. En la línea del tacto, hablemos de estar cerca de alguien. No te pares demasiado cerca de alguien a menos que ya tengas una conexión. Si acaba de conocer a la persona, estar demasiado cerca de ella podría resultar intimidante. A las personas no les gusta que invadan su espacio personal y esto puede crear una mala primera impresión. Debes darles algo de espacio para que se sientan cómodos y puedan conocerte. Y una vez que tengan esa conexión, bueno, significa que ambos pueden acercarse un poco más. Mantenga la conversación ligera. Nada es menos sexy que hablar de política o algún otro tipo de temas aburridos. Desea mantenerse alejado de estos temas de conversación cuando copetea con alguien por primera vez. Mantenerlo ligero es la clave aquí, por lo que discutir temas más atractivos es el camino a seguir. Estos temas más ligeros le llegarán en el momento a medida que la conversación fluya naturalmente. Refleja sus acciones. Este es un gran truco. Cuando imitamos o reflejamos las acciones de alguien, le mostramos que estamos interesados en él. Esto es algo que a menudo hacemos de manera inconsciente, pero también podría ser algo que usted se esfuerce por hacer. Puede ser tan sencillo como coger tu taza al mismo tiempo que ellos recogen la suya. También puedes optar por reflejar la forma en que hablan o aprender algo de su lenguaje emoji único. Intenta evitar los chistes sexuales. Cuando empieces a dominar el coqueteo, es posible que puedas incluir algunos chistes sexuales sutiles en la conversación. Cuando recién esté comenzando, evítelos. Si se usan de una manera inadecuada, los chistes pueden parecer muy espeluznantes y pueden hacer que parezca que solo quieres a esta dama para tener sexo, y esto la desanimará por completo. Huele bien. Elige un aroma que te convenga y úsalo cuando salgas a reunirte con la persona que te gusta. Usa algo que refleje tu personalidad y se adapte a tu piel. Ahora, puedes cambiar tu olor según la temporada o, si tienes un aroma característico, asegúrate de usarlo cuando estés cerca de alguien con quien estás tratando de coquetear. Y trata también de mantener un gran nivel de higiene para que, bueno, siempre estés preparado si las cosas se ponen un poco más físicas. Coloca tu cuerpo hacia eso. Este tipo de lenguaje corporal le muestra a la otra persona que estás interesado en ella, que estás completamente sintonizado con todo lo que tiene que decir y que también le permite mirarte completamente. Volteate para enfrentarlos. Si están sentados, siéntense frente a ellos para que realmente puedan verlos. El guiño. Esta es una técnica clásica de coqueteo. Guiñar un ojo es divertido y típicamente coqueto. Entonces, ¿por qué no agregar un guiño a una conversación cuando le haces un cumplido a la persona que te gusta o le haces una broma no sexual? Ponte tu voz sexy. ¿Te preguntas cómo suena tu voz sexy? Bueno, prueba esto, baja la voz y habla en un tono más suave para que la persona que te gusta tenga que inclinarse para escuchar. Habla también un poco más lento de lo normal para agregar un aire de misterio a tu conversación. Dals la mirada de, ven aquí. Mira por encima del hombro a la persona que te gusta y muéstrale la mirada de, ven aquí. Aprieta los ojos y Dals una leve sonrisa, terminarán y comenzarán una conversación contigo en poco tiempo. Vestir de rojo. Nos atraen más las personas que visten de rojo. Es el color del amor, la pasión y el romance, por lo que tiene sentido usarlo cuando coqueteas con la persona que te gusta. Vístete siempre para impresionar. Siempre que vayas a coquetear con alguien, debes vestirte para impresionar. Quieres lucir lo mejor que puedas cuando los veas y vestirte apropiadamente para cualquier ocasión. Si va a hacer senderismo, vístase con ropa de senderismo bonita y limpia. Si vas a salir a cenar, usa pantalones bonitos y una camisa. Recuerde siempre que la gente se mira primero los pies, así que use también unos buenos zapatos. Tener confianza. La confianza es clave y es realmente sexy. Mientras más confianza tengas a la hora de coquetear, más suerte tendrás. La práctica hace la perfección. Cuanta más práctica tengas, mejor coquetearás. Puede que no seas muy bueno al principio, pero con el tiempo mejorarás. No intentes ser otra persona. No quieren coquetear con nadie más, quieren coquetear contigo. Entonces, cuando coquetees, no seas otra persona, solo sé tú mismo. De esa manera, conocerán tu verdadero yo y les agradará solo por ti. Pídeles una cita. A veces es divertido coquetear y simplemente mantenerlo como coqueteo. Otras veces, quieres que vaya a alguna parte, por eso lo estás haciendo. Y si ambos han estado coqueteando toda la noche, ¿por qué no invitarlos a una cita? Si dicen que no, aléjate. Recuerde respetar los límites de otras personas. Si dicen que no, parece que no disfrutan del coqueteo, entonces se alejan. Encontrarás a alguien más con quien coquetear y que podría ser la persona con la que se supone que debes estar. Si has llegado hasta aquí, amor mío, comenta a continuación con la palabra, 100% o algo más para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja un me gusta en el vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. A las chicas les encantarán estos 19 temas para iniciar conversaciones, atraiga a todas las mujeres con estos pequeños consejos para charlas. ¿Alguna vez te has encontrado en una cita y todo va muy bien hasta que te quedas sin temas de conversación? No hay nada que decir a continuación y todo se queda en silencio. Entonces, ambos se sientan en silencio, mirando torpemente alrededor de la habitación, tratando de no hacer contacto visual. Ahora, puede terminar lo que podría haber sido una gran cita, y podrían ser ellos quienes se escaparon. No sería bueno, sin embargo, si tuvieras algunos temas de conversación escondidos bajo la manga, listos para usar cuando realmente los necesites. Bueno, te voy a mimar porque en eso te voy a ayudar hoy. Voy a contarte 19 temas para iniciar una conversación que atraerán a todas las mujeres y que pueden usarse en cualquier tipo de cita. Así que comencemos, dale me gusta y suscríbete. Esto es infalible, temas de comida y bebida. Este es un excelente tema de conversación para iniciar. Preguntarle a una niña qué tipo de comida le gusta comer y que le gusta beber le da algo de que hablar y te brinda cierta información sobre ella. Ahora, si ella dice, me encanta la comida italiana, puedes asegurarte de que tu próxima cita sea en un restaurante italiano. Otro fácil son los temas musicales. Podrías preguntarle a una chica cuál es su tipo de música favorito, quién es su artista favorito y si alguna vez ha asistido a su concierto. Hay mucho que discutir dentro del tema de la música, y es algo muy interesante porque puedes descubrir más sobre esa persona específica según sus gustos musicales. Temas de televisión, ahora hay mucha televisión interesante sobre la que puedes hablar. Podrías preguntarle a una chica si ha visto una serie específica que tú podrías haber estado viendo, o podrías preguntarle si tiene alguna recomendación. Ahora, este punto de recomendar algo le demuestra que confías en su opinión, y definitivamente es algo que te hará seguir sus buenos libros. Bien, terminemos ahí en la televisión y pasemos directamente a los temas de las películas. A las chicas les encanta hablar sobre sus películas favoritas y las recientes que han visto. Quieren saber si tienen gustos cinematográficos similares porque eso significa que, en el futuro, podrán pasar días durmiendo en el sofá y disfrutar del mismo tipo de género cinematográfico. Incluso podrías recomendar que tu próxima cita sea en el cine y que ni siquiera tengas que hablar si no quieres. Temas laborales, si aún no lo has hecho, siempre debes preguntarle a una chica sobre su trabajo y a qué se dedica. Esto puede dar lugar a todo tipo de conversaciones interesantes, especialmente si ambos trabajan en industrias similares. También sentirá que puede acudir a usted en el futuro y hablarle sobre el trabajo y cualquier problema que pueda tener, incluso si es algo ridículo como, por ejemplo, no pude imprimir mis documentos hasta el último momento. Antes de salir del trabajo, y puedes decir, sí, nena, entiendo ese sentimiento. Charla sobre pasatiempos. Preguntarle a una chica sobre su pasatiempo es una excelente manera de sacar esa chispa apasionada que lleva dentro. En realidad, un pasatiempo podría ser su carrera, podría ser un deporte o un oficio que haga en su tiempo libre. Ahora bien, esto realmente puede hacer que una chica hable y mantenerla hablando por un tiempo. También es posible que descubras que tienen un interés similar que pueden tener juntos, o tal vez también puedan aprender un nuevo pasatiempo. Mascotas y animales, ¿a quién no le gustan los animales y las mascotas, verdad? Una excelente manera de romper el silencio es preguntarle a una niña si tiene mascotas. Incluso si no tiene ninguno en este momento, es posible que haya tenido algunos en su infancia de los que pueda hablar. Podrías dejar la conversación sabiendo algo más sobre ella y también sobre su animal favorito. Es una manera de que ambos se acerquen más y de que muestren su lado lindo y afectuoso. Temas de viajes, los viajes son un excelente tema y tema de conversación. No todos han viajado, pero la mayoría ha estado en algún lugar, incluso si es un país en el que viven. Es posible que tengas una lista de países que deseas visitar y que puedas compartir con ella. Es posible que ella tenga planeado un año sabático y que ambos acaben decidiendo ir juntos a Tailandia. Cuando hablas de viajar, nunca sabes dónde terminará esa conversación, por lo que si has viajado mucho, puedes compartir algunas historias interesantes de los lugares que has viajado. Las chicas disfrutan mucho escuchándolas. Empecemos a ser un poco más personales y hablemos de algunos planes futuros. Este es un tema muy interesante para discutir porque preguntarle a una chica cuáles son sus planes futuros te permite ver si realmente encajas en ellos. Es posible que ella quiera mudarse a Australia en los próximos meses, cuando tú preferirías quedarte donde estás, por lo que es fantástico que descubras estas cosas desde el principio. Este tema también apasiona a las chicas, por lo que querrás saber cuáles son tus planes para ver si ella también encaja en tu vida. Educación. Es bueno preguntarle a una niña sobre su educación, dónde fue a la escuela y si fue a la universidad. Puedes preguntarle qué estudió, por qué decidió estudiarlo y si realmente lo disfrutó. Es posible que tenga planes futuros en lo que respecta a la educación, o que haya hecho algo muy reciente o que tenga una carrera muy interesante. Les da a ambos la oportunidad de discutirlo y, quién sabe, es posible que descubran que ambos fueron a la misma universidad. Manías favoritas, vamos, admítelo, todos las tenemos. Todo el mundo tiene una serie de cosas que le molestan, las pequeñas cosas que realmente les molestan. Por ejemplo, odio cuando el papel higiénico vacío se deja en el suelo y no se reemplaza, y siempre pienso, en realidad, no es tan difícil reemplazarlo, ¿por qué no se hace? No son cosas serias que harían o desharían una relación, son solo pequeñas cosas que molestan a la gente. Puede ser divertido hablar de ellos porque aprendes lo que la otra persona encuentra molesta y luego sabes que debes evitar hacerlo a toda costa. También saben qué evitar hacer a tu alrededor. Ahora bien, algunas personas tienen manías muy inusuales y, de hecho, puede ser muy interesante descubrirlas. Luchas personales, esta es una excelente manera de lograr que tu cita se abra contigo y sea vulnerable. Cuando alguien es vulnerable a tu alrededor, en realidad se siente más cercano y más conectado contigo, lo cual es extremadamente importante. Puedes iniciar la conversación hablando un poco sobre tus luchas personales y viendo si ella se identifica con ellas. Es una excelente manera de generar confianza entre ambos, pero, ¿puedo sugerir que no menciones esto hasta un par de citas más adelante? Y otra cosa de la que no deberías hablar de inmediato, pero que si necesitas saber, es la política. Es una conversación controvertida y si no sabes mucho sobre política, me mantendría al margen por completo. Pero debes considerar esta conversación y cómo será antes de iniciarla. También debes respetar lo que diga tu cita. Sin embargo, si algo importante ha sucedido en política, puede ser un tema apasionante y puedes conocer los pensamientos y opiniones de la otra persona para comprobar si realmente quieres pasar tu vida con esta persona que tal vez tiene puntos de vista opuestos. A usted. Sueños, soñar es algo que todos hacemos. Todos tenemos visiones y sueños para nuestro futuro y cosas que realmente queremos lograr. Ahora, cuando le preguntas a alguien sobre sus sueños, a menudo se libera esa pasión. Cuando empezamos a hablar con alguien a quien le apasiona algo, nos sentimos muy atraídos por esa persona. Entonces, esta es una gran conversación para ambos. Ética. Cada uno tiene su propio conjunto de ética, así que, ¿por qué no preguntarle cuáles son las suyas? O podrías preguntarle qué piensa sobre un conjunto específico de ética. Por ejemplo, podrías preguntarle qué piensa sobre la lealtad. Asegúrate de recordar que todos tienen derecho a tener su propia opinión y debes respetarla de ella incluso cuando se habla de temas delicados como este. Historias traviesas. Si te gustaría hablar sobre algunas historias traviesas con una chica, ¿por qué no utilizarlas como tema de conversación? Probablemente deberías conocer bastante bien a la chica antes de sumergirte en estas historias y estar seguro de que ella responderá bien porque, sí, las cosas pueden salir muy feas. Intente también hacer esto en un lugar privado, especialmente lejos de otras personas. Teorías de conspiración. Esta es divertida, pero debes poder leer a la otra persona y ver si responderá bien a esta. Ahora bien, si sabes mucho sobre teorías de conspiración, ¿por qué no mencionar una y preguntarles qué creen que sucedió? Recuerde no elegir uno que pueda resultarles ofensivo y, si lo mantiene ligero, este puede ser un tema de conversación divertido y memorable. La vida y el universo. Este es bastante profundo pero muy interesante. No me sumergiría directamente en este, pero si la conversación comienza a volverse un poco filosófica, podría ser un tema apropiado. Este tema también es enorme y se puede conversar mucho sobre él. En primer lugar, tendrás que decidir el tipo de ángulo que adoptarás dependiendo de la persona y de cómo es. En segundo lugar, es necesario abrir la conversación. Puedes preguntarles si creen que existe otro planeta solar o si alguna vez se han detenido a pensar en lo enorme que es realmente el universo. Incluso podrías preguntarles si les gustan las estrellas y si tienen una favorita. Cuando se trata del tema de la vida, puedes preguntarles qué quieren de su vida y qué es lo que más disfrutaron de ella. Y por supuesto, el amor. Si habéis tenido algunas citas y las cosas se están poniendo bastante serias, ¿por qué no sacar a relucir la conversación sobre el amor? Puede ser un tema estresante porque no sabes lo que la otra persona va a decir. No es necesario que empieces diciendo, te amo. Puedes ampliamente preguntarles cómo se sienten con respecto al amor y su experiencia con él. Esto te ayudará a recopilar información y aprender cómo debes abordarla cuando llegue el momento en que quieras decir, te amo. Y ahí lo tienes, hemos llegado al final del vídeo. Déjame saber en los comentarios a continuación si te gustó este vídeo o si me perdí algo muy importante de la lista de hoy. Espero que este vídeo te haya ayudado a obtener una comprensión profunda de la psicología femenina.